Bueno, pues ya estamos en un nuevo episodio de Drogo. Feliz año. No sé cuándo subiré este episodio, pero yo digo feliz año. Y bueno, ya sabéis que en el último episodio pues la cosa fue bien con Drogo. En plan, estábamos ahí de besuqueo, tralala y tralala. Y justamente ahora pues... ¿Qué ha pasado? Ah, sí, un ordenador. Lo siento. Ya lo he silenciado. Y eso, y ahora pues... Básicamente hemos escuchado un ruido a parte del de mi ordenador. Y aquí me quedé. Un ruido inquietante me sobresalta. Drogo se tensa inmediatamente, con todos sus sentidos al acecho. ¿Qué? Drogo pone su mano en mi boca y me mira advirtiéndome. Comprendo y asiento con la cabeza. Drogo me suelta. Nos levantamos bruscamente y oímos un extraño crujido muy cerca de nosotros. Un escalofrío me recorre la espalda. Luego silencio. Solo se oye el ruido del viento en los árboles y el suave murmullo del agua. Pero Drogo sigue tenso. Ven. Me resisto a que me coja. Obedezco sin dudar. A ver, yo no sé qué está pasando aquí. Yo hago caso. No vaya a ser que sea algo malo. ¿A dónde me llevas? Tú confía. A casa. Hay que volver. Creía que teníamos toda la noche por delante. ¿Qué ocurre? ¿Es que no has escuchado el ruido? Es mejor así. Si quieres, quedamos mañana. Pero eso no me explica lo que pasa. No puedo decirte nada, pero tengo que ponerte a salvo. Sin darme más precisiones, pasa un brazo por bajo mis rodillas y el otro alrededor de mis hombros y me lleva con él. No tengo tiempo para protestar. Ya llegamos a la casa. Me siento decepcionada porque las cosas se hayan interrumpido de esa forma tan inesperada. A ver, mejor que se haya interrumpido ha de estar en peligro, sinceramente. Me fijo en Drogo. Está completamente tenso y concentrado en el bosque que nos rodea. Me doy cuenta de la oscuridad que hay en nuestro alrededor y siendo un cierto temor. Tengo motivos para inquietarme. Con Drogo estoy segura. Yo confío en Drogo. No sé ustedes, pero yo confío en él, así que... Don't worry, be happy. Lo que ha ocurrido cerca de nosotros debería ser peligroso para que Drogo, normalmente tan temerario, se echara atrás tan rápidamente, sin buscar el mínimo enfrentamiento. Como si tuviera miedo. Distingo vagamente movimientos entre los matorrales a nuestra derecha. Sea lo que sea, nos sigue. ¿Puede ser el lobo? No tengas miedo. Estás segura. Nunca lo he dudado. Muy en mi pesar, me acorroco contra él. Se alza hasta mi ventana y se precipita al interior con una destreza impresionante. Una vez dentro, continúa observando el bosque con un interés preocupante. Ignoro lo que ha ocurrido exactamente, pero de lo que sí estoy segura es de que hemos evitado un mal encuentro. Yo estoy grabando, ¿verdad? Para que no me dé un suponcio. Finalmente, me posa en el suelo con cuidado y sube sus manos hasta mis hombros. Su mirada se desliza sobre mí con especial atención. ¿Va todo bien? Estoy sin aliento y un poco sorprendida. Lo siento, tenía que ser precavido. ¿Pero por qué? En este momento, Peter entré en mi habitación con mi manual de mitos y leyendas. Se parará del seco cuando nos ve. Ups. Oh, perdón, no quería creer que habíais salido. Volvimos. Les saludo sin mayor problema, pongo las manos en las caderas. Nah, da igual. Está en su casa. No pasa nada. ¿Qué haces con mi libro? Lo has dejado en la biblioteca. ¿Va todo bien? Sí. Oye, ¿qué te pasa, Drogo? A Drogo no parece gustarle que su hermano enrumpa en mi habitación en plena noche. Ah, posesivo. Cruzo la mirada grave de Drogo. Está más tenso de lo habitual. En cuanto a mí, todavía no me he repuesto de todas las emociones después de esta carrera desenfrenada. Madre mía. Peter nos mira más atentamente. Sus rasgos que se asombrecen y luego se precipita sobre su hermano. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Drogo. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido visita. Intervenir. Dejarlos hablar. Eh, yo prefiero no meterme aquí, ¿vale? Tenemos que hablar con Nicola. Drogo asiente con la mandíbula apretada. Parecen estar hablando en silencio, dejándome de lado. No me gusta ese comportamiento. Vale, eso sí que... Yo quería escuchar, modo cotilla, pero no que me dejen a un lado. Está bien sentirse protegida, pero que te consideren como una cosita frágil. Eh, chicos, ¿puedo saber qué ocurre? Me ignoran por completo, tan preocupados uno como el otro. Solo falta que aparezca Nicola. No lo digas muy alto que aparece. ¿Estás seguro? No soy idiota. Bueno, depende del momento. Intento atraer su atención, me interpongo entre ellos. Inga, a ver qué tal. Bueno, yo también estaba en el bosque contigo. Creo tener derecho a que me contéis el secreto. Se quedan mudos y me miran en silencio. Finalmente, Peter sacude la cabeza. Se quedan mudos y se miran en silencio. Finalmente, Peter sacude la cabeza. No sé si lo leo o no, porque he tenido una interrupción, así que yo lo releo. And don't worry, be happy. Lo siento, Silene. No podemos hablar de esto contigo. Qué bien. Veo que confiáis en mí. No tiene nada que ver, y lo sabes. Hay ciertas reglas de Nicola que no se pueden infringir. Todos tenemos nuestros secretos, Silene. Pues una de las reglas de Nicola, si no recuerdo mal, era que tú y nuestro personaje no podían estar juntos y qué bien que los rompes, amigo. Muy bien. Suspiro y voy al baño para respirar un poco. Está claro que no me van a decir nada. Otro secreto más que señala los otros misterios que aún no he resuelto. Sigo sin saber que se esconde tras la rivalidad de su familia y la de Sara. Y no he encontrado nada sobre Mia Cooper. Ostras, yo no me he acordado de esa mujer. Oigo la puerta de mi habitación cerrarse y me asomo. Vi a drogo apoyado en la pared y con los ojos fijos en mí. ¿Aún estás ahí? Claro, la noche no ha acabado. Voy ocho mosquedas. No, hombre. Así, si Nicola te encuentre en mi habitación no apostaría en un céntimo por ninguno de los dos. Habrá que ser creativos, entonces. No quiero estar mucho tiempo lejos de ti. Palabras, palabras. Pero luego qué bien que no cuentan los secretitos. Me acerco a él, me quedo fuera de su alcance. Que te den. No eres muy razonable. Me coge bruscamente y me lleva hasta la cama. Anarquía. Me da igual. Lo beso suavemente. Mañana por la noche. Si te portas bien. Me besa en la nariz y se lanza furtivamente por la ventana. Esboza una sonrisa. Peter no se equivoca después de todo. Drogo es un animal salvaje, indomable e imprevisible. Pues a mí me duele la cabeza. Es que aquí hace mucha humedad, ¿vale? Y no vea el dolor de cabeza que me está entrando. Porque claro, como se concentra un montón. Uf, mi cabeza. Al día siguiente por la mañana sirvo suavemente al ir a despertar a Lori. Abro las cortinas y saboreo el sol sobre mi piel. Estoy de buen humor esta mañana. Muy sonriante, me vuelvo hacia Lori, que muestra una cara más bien gruñona. Buenos días, Lori. Buenos días. Uh, no me gusta esto. A ver, ¿qué pasa hoy? Ayer era la temperatura ambiente y antes de ayer el color de mi ropa. ¿Qué piensas criticar hoy? Además de a ti, nada. Anda. Abro bien los ojos, prefiero reír. Eh, es una cría. Qué agradable es toda esa amabilidad tan temprano. Bueno, si fueras una buena canguro, yo no me portaría bien contigo. Mi risa se crispa. No, esta mocosa no me va a estropear el día. Ya vale. No hace falta que pongas tu mala cara de las mañanas. Voy a la ducha. Me deja asombrada. Pásante mis narices. Nunca olvides de que esta niña en verdad es más vieja que tú. Le dijo la sartén al cazo. Le preparo la ropa... Oip, contra. Eh, le preparo la ropa para ir al colegio. Hago su cama y ordeno su habitación. Mientras que se ducha. Cuando sale del baño envuelta en su toalla, entro yo detrás y, mientras que se viste, recojo lo que ha dejado otra vez. Después, la siento en una silla para peinar su largo cabello. Después de varias semanas de lucha, hemos conseguido seguir un orden. En el momento en el que me ocupo de su cabello, forma parte de uno de los más tranquilos que compartimos. Me gusta mucho. Oigo la puerta chirriar y levanto la cabeza sorprendida. Luego me dirige un guiño travieso y una señal con la mano. ¡Ofu! Con un gesto le digo que entre. Insisto silenciosamente para que salga. Total, ese hombre va a pasar de ti, así que... ¿Va todo bien por aquí? Eh, tú sabes. ¡Drogo! Sí, Drogo. ¿Qué ha pasado aquí? Espérate, que quiero ver qué ha pasado. Vale, ya. La pequeña se levanta antes de que haya terminado con ella y se lanza a los brazos de su hermano. Yo quiero ver si está grabando bien. Sí. Él la coge riendo y le dan besos en la cabeza. Vaya, qué entusiasmo esta mañana. La vuelve a sentar en la silla y besa furtivamente mis labios, suavemente y con... y con un aleteo. ¡Onda, mozo! ¿Vas a desayunar? Asiento, dudo. Hombre, el desayuno es la parte más importante del día. Nunca dudes del desayuno. Sí, para una vez, que no voy tarde. Nos vemos abajo, entonces. Sí, de acuerdo. Se aleja marcha atrás con una sonrisa en sus labios y luego se lanza al pasillo. Suspira a ver que Lori me observa con sus ojos de depredador. Pareces idiota, pues tú aguantas, moza. Lori. Es verdad, te he visto mirar a Drogo. ¿Y qué? Suelta una risa malvada como respuesta. Ahora ya me está empezando a cargar. Se vienen problemas. Drogo no quiere a nadie, solo a sus hermanos y a mí. Tú no eres nada. Vengarme con su pelo e ignorar su de que a ver que a fin de cuentas, aunque la cría sea más vieja que tú, sigue siendo una cría. No caigas en sus juegos. No respondo y sigo cepillándole el pelo un poco más fuerte. Solo juega contigo. Eres un juguetito. La niña. Te saca de las casillas. No sabes de qué hablas, Lori. Sí, además, eso no es asunto tuyo. Eres demasiado pequeña. Pequeña. Solo un tamaño. No olvides de que sigues siendo más vieja que tú. Bah, no soy demasiado pequeña. Sí que lo eres. La pequeña levanta los ojos al techo, como si yo fuera la más tonta del mundo. Nunca me acostumbraré a cuidar de una niña de seis años que en realidad tiene varias décadas de existencia. Ya ve. Te lo he dicho. Es una vieja en el cuerpo de una niña. Nah. No dejo que me afecte. No puedo más. Pasa de ella. Nahse con paciencia. Ya puedes levantarte. He terminado. Ya era hora. Lo que tú digas. Y se va corriendo sin esperarme. Me quedo un momento inmóvil y debo reconocer que mi ánimo ha bajado ligeramente. ¡Qué peste esta mocosa! Doy una última vuelta por la habitación antes de abrir la ventana para ventilar un poco, recogiendo sus cosas pensativas. Tengo que admitir que Lori me ha dado de qué pensar. ¿Y si tuviera razón? Claro, porque no estamos haciendo los rotodrogos. Eh, no. Me rompería el corazón. Nah. Don't worry, be happy. No, no me estropeará mi ilusión. Ni hablar. Me rompería el corazón. Y no habría nadie para recoger mis pedazos. Bajo lentamente la gran escalera. Escalera, eh. Escalera y dudo todavía al llegar al último escalón. ¿Estás triste, cosita? Sí, gracias a tu hermana. Lo sorprendo observándome. Despreocupadamente apoyado contra un mueble del hall. Se acerca a mí hasta rozarme y desliza tus dedos sobre mi cabello. Se me traba la lengua. Con paciencia, coloca algunas mechas detrás de mi oreja y examina mi mirada. Ahora estoy pensando que menos más. Que no me veis la cara, porque... No es buena parte de que estoy en pijama ahora mismo, sino porque... A veces me gusta hacer un poco el subnormal. Y si me viene la cara sería como... Vaya la cara de esta subnormal. No, hombre. Viva la pepa. No es nada. Lori puede ser muy irritante a veces. Suspira. ¿Qué ha hecho esta vez? Puede ser desagradable igual que siempre. Tú sabes. Le quito importancia. Me contengo las lágrimas. Algunos comentarios. Nada grave. Sobre ti. ¿Sobre mí? Sí, sobre ti. Resulta que la gente también habla de ti. Asiento con la cabeza. Sombríamente. Y sobre mí, sobre todo. Me coge por la cintura y me lleva al comedor. Intento soltarme, muerta de miedo. ¿Por qué? Pero está loco. Y si Nicola no sorprende. Ya veo que quiere divertirse. Pero yo no. Ya sabes que mi hermana es una petarda. No ganarás nada escuchando sus tonterías. Ya, pero... ¿Sabes que no es una tontería aquí y ahora? ¿El desayuno? Me muero de ganas de llevarte a un oscuro rincón para robarte algunos besos. ¿Solo algunos besos? Más, mucho más, mi dulce bruja. Mucho más. Para eso tendrías todavía que esperar, oscuro vampiro. Un momentito, por favor. Que necesito a comprar una cosa. Lo empujo vivamente y entro en el comedor donde todo el mundo está ya sentado. El objetivo es disimular durante un cuarto de hora suplementario. Sí, tú lo dices. Más tarde en la facultad me cuesta concentrarme en las clases. Hoy es viernes y lo único que tengo en la cabeza es que pronto será el fin de semana. Lo que quiere decir hay mucho tiempo libre. Que podré pasar en compañía de drogo. Me pregunto qué me reserva para esta noche. Me ha prometido que sería perdonar por la noche acortada de ayer. Vamos a trabajar con mis poderes. A ver. Esto es una decisión catastrófica, ¿vale? Porque por un lado me atrae mucho la idea de probar los poré de los poderes. Pues claro. La primera opción me mola mucho. Pero claro, como la segunda opción es pasar mucho tiempo disfrutando con la ruta, pues también atrae. A ver, en realidad vamos a pasar, si no importa lo que hagamos, vamos a pasar tiempo con la ruta. Así que yo le voy a dar a esta primera. Porque realmente independiente, vamos a echar con la ruta y seguramente habrá de todo ahí. Supongo que no volveremos al bosque todavía. Sigo sin saber lo que le ha hecho reaccionar de esa forma, pero me temo que nunca sabré el fin de esa historia. A mí me lo spoileó una seguidora. Bueno, suscriptora, una chica que vio el vídeo. Yo me spoileo lo que era. Que realmente yo no me había ni coscado, creo. Ya no recuerdo ni lo que decía en el vídeo, pero... Que la verdad es que fue un punto que cuando lo leí dije, ostras, es verdad. Mientras que la profesora habla de pronto más alto mirándome con cara de enfado, me incorporo e intento recobrar el hilo. Al cabo de un minuto desconecto de nuevo. No puedo evitar recordar los momentos que he compartido con Drogo. Yo no puedo olvidar la fría que pillo otra vez. Cuando más pasan los días, más se refuerzan mis resentimientos. Creo que estoy irremediablemente atada a mi guapo vampiro. Cada vez que nos encontramos, nuestros sentimientos se encienden. Y me cuesta muchísimo mantener el control. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Bueno, no worry. Normalmente soy una chica razonable, pero con él, todas mis buenas decisiones se derriten como la nieve al sol. No me sacio nunca. Siempre quiero más. Y no consigo sacarme ese deseo de la cabeza. Perderme con él. Entregarme a él. Nuestros encuentros sensuales, además de aportarme sueños eróticos intensos, me dejan siempre con hambre. Uy, 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 la niña, ¿eh? ¿Me siento preparada? No sé. Yo realmente no veo ningún inconveniente con Drogo. O sea, yo tiro ruta a Drogo. Porque esto seguramente será el típico momento en el que me da la elegir entre el profesor Jones y Drogo. Siento que estoy preparada. Por fin. Hasta ahora nunca me he sentido lo suficientemente bien para dar el paso, pero con Drogo... Siento una efervescencia desconocida con la idea de hacer el amor con él. Estoy impaciente e imagino verdaderas locuras. Sé que estará perfecto y atento a mi placer. Los breves abrazos apasionados que nos hemos dado hasta ahora están grabados en mi memoria. Tanta pasión y ternura al mismo tiempo. Es todo lo que cualquier chica sueña con tener. Está decidido. Daré el paso con Drogo. Me gustaría ya estar con él. Estoy segura de que será mágico. Si es que no hay ningún inconveniente. Porque en toda historia de Ziloft hay un dramón. La oportunidad de vivir mi primera vez con un chico al que quiero con locuras es el mejor escenario posible. Vuelvo brutalmente a la realidad cuando algo choca con mi cabeza. Bajo los ojos y veo un papel enrollado en forma de bola al lado de mi asiento. Me vuelvo perpleja y cruzo la mirada con la imbécil de Samantha. Anda. Otra vez la pesa. ¿Qué cara tenías? Toda la clase sabe ahora en qué piensas. O más bien, ¿en quién? ¿Y a ti qué te importa? Le contesto sin pelos en la lengua, no sé dónde meterme, donde que le den a la rubia. ¿Y a ti qué te importa? Vete a la casa de Lohan a ver si estoy allí. ¡Fasca! Bueno, tienes razón. Eres muy transparente. ¿Pero tú de qué la estás? ¿Vas a empezar tú también? Venga. ¿Ha estado también la noche con Drogo? Mejor que eso. Ah, eso explica los ojos soñadores y las mejillas rosas. ¡Qué tontería! Después de unos minutos del monólogo pesado de esta profesora aburrida como la lluvia, vuelve a la carga. ¿Cómo quieres que me concentre cuando solo faltan unos minutos para el fin de semana? ¿Vas a hacer algo? Comparto mi situación con ella, sé tanto como ella. La verdad es que sabemos tanto como ella. O sea, nada. ¿Yo? No. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? ¿Pero te quiero no hacer a mentirle? Drogo va a organizar algo. ¿Hola? ¡Guau! Es el hombre perfecto. ¡Ja, ja, qué chiste! Estoy loca por él. Me contempla, pensativa. Ya lo veo. Me gustaría tanto que comprendiera y se alegrara por mí. Pero entiendo que la situación es difícil para ella, puesto que su amiga sale con un tío que ella odia. ¡Qué situación más complicada! ¿Y por qué todo ese teatro? Defiendo inmediatamente a Drogo. Me encojo de hombros, quitando la importancia de la situación. A ver. ¿Defender a Drogo exactamente por qué? Porque ella no ha dicho nada. Simplemente ha preguntado por qué tanto misterio, supongo. En el sentido de por qué no sé qué va a pasar. Digo yo, vamos. ¿Quiere hacerse perdonar lo de ayer? Ah, bueno. También esa situación yo ya me había olvidado. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Pues no sé muy bien. Estábamos en el bosque, escuchábamos un ruido curioso. Ah, escuchamos un ruido curioso de los que te dan escalofríos en la espalda. ¿Y? Pues que el mozo dijo para casa, básicamente. Drogo cortó nuestra cita bajo las estrellas y me llevó de inmediato a la casa. Qué raro. Sí, a mí también me lo parece. En general no le impresiona nada tan fácilmente. Nada fácilmente. ¿Un hombre lobo? Y es una opción. ¿Por qué? ¿Los vampiros tienen miedo de los hombres lobo? No, pero no les gusta nada. Tienen la misma fuerza que ellos y en caso de conflicto el combate puede ser épico. Me edito sus palabras y recuerdo los acontecimientos de la noche pasada. Sacudo la cabeza después de pensarlo. No, era otra cosa. ¿Por qué lo sabes? Un lobo anda alrededor de la casa, más precisamente a mi alrededor. Los chicos creen que es un hombre lobo. ¿En serio? Vale, y cambio de escena. Esto es cortito, la verdad, porque ha habido un calto de... Un calto, me encanta. Un salto de escena, como ya veréis da cuenta. Y ha sido porque no estaba grabando, yo no me he dado cuenta. Pero gracias a Dios no ha sido gran parte. Vamos, no habrá sido ni más de un minuto. Y tampoco ha sido muy importante, ha sido despidiéndome de Sara. Así que realmente no se ha perdido nada. También ha sido final del vídeo, así que es como... Esto está salvado. Y bueno, antes de subir esto, voy a contar el por qué no he podido subir a lo largo de la semana pasada. Que básicamente ha sido por el juego de los SICK, el del espía. Que es que el contenido que tiene es subido de tono y no al día siguiente, no. Sino un par de semanas después de haber subido ese vídeo de tono, pues me han puesto como una especie de aviso y no me han dejado subir. Entonces claro, hasta que no pasara el X tiempo, pues no podía yo subir. Y bueno, lo que voy a hacer es que básicamente voy a ver cómo lo voy a hacer. Porque no sé si voy a dejar de subirlo o lo voy a poner directamente en mayores de edad. Y solo los mayores de edad pueden verlo, así que ya iré viendo. No vaya a ser que me pongan otra multa y la verdad es que no me haría mucha gracia. Así que bueno, ahora sí, un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente y adiós.